¡A la torre Arsina del Carmen! ¡Presente! ¡A la torre Argentina! ¡Presente! ¡A la torre Argentina! ¡Presente! Nosotros nos veníamos, pero ella quedaba. Y era, recuerdo, que lo tengo permanente, porque cuando hicimos la ronda en la plaza, éramos muy poquitas y algunas madres de ahí, de Ledesma, éramos un puñadito, que hacíamos la ronda ahí en la plaza, y en los bancos estaban sentados algunos lugareños, unos de trajecito negro, con un sombrerito, eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Y señoras con copas, polleras largas. Cuando nosotros pasábamos delante de ese banco que estaban esas personas, los señores se levantaban, se ponían de pie, se sacaban el sombrero, y las señoras se persignaban. Eso es lo que tengo en mi recuerdo de aquella primera ronda que hizo Olga Aredes. O sea que está permanente en el recuerdo y en su lucha. Así que bueno, Olga Aredes, ¡Presente! Ahora y siempre. ¡Aquí está! ¡Presente! 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 El oficial de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. Nosotros estamos hace ya 10 años en esta campaña de apoyo y ayuda a la gente de Cucuy, que son, digamos, privatizados por el ingenio ledesno. Son esclavizados y explotados. Ellos hace muchísimo tiempo, ya hace más de 100 años, que explotan, dirigen, esclavizan a la gente de ese lugar y a los que van a trabajar allá. Con sueldos magros, con injusticias, porque si ellos protestan no los emplean más o los echan. Con también explotación de originarios y apoderación de los territorios ancestrales. Nosotros estamos apoyando a esa gente, a los que están poniendo el cuerpo allá en Ledesma, porque creemos que merecen, como también merecen en todo el país, que todo el que crea ser un ser humano digno, crea en los derechos humanos, sepa que nosotros somos víctimas, todos los seres humanos, de los poderes del dinero. Como las empresas que son, en este momento, representadas hoy por Ledesma, que están desde hace más de 100 años, repito, explotando a toda la gente, desde los originarios hasta los actuales. Ellos han hecho desaparecer a 30 de nuestros compañeros en la noche del apagón, que fue una noche temerosa, en la que la empresa Ledesma aportó, no solamente vehículos, sino también personal de la empresa, para que vagan a secuestrar y desaparecer a nuestros compañeros. Lamentablemente, 30 de ellos todavía no han sido aparecidos, y ayer se encontró el cuerpo de uno de ellos. Para nosotros ahora en Ledesma es un... Ayer fue un día de alegría dentro de todas las tristezas, porque apareció el primer detenido, desaparecido, localizado y identificado del Ledesma, un estudiante universitario, Víctor Hugo Zafaró, en el Pozo de Vargas de Tucumán. Fue una alegría y mucho, mucho llanto ayer, porque, bueno, él en este momento está con sus padres ahí juntos, ¿no? En la película Sol de Noche, el cura del pueblo, él dice que había una señora que venía a molestar siempre a la iglesia, diciendo qué información tenía sobre el hijo, se trata de Sofía, la madre de este chico. Y el cura dice, yo sabía dónde estaba, pero a mí me tenía cansado, porque la culpa era de los padres que no le dieron buena educación, porque se hicieron comunistas. Y efectivamente, Víctor Hugo adhería al Partido Comodista en Tucumán. Fue un excelente amigo, compañero de mis hermanas, alumno de mi madre, y sus restos aparecieron ayer en el Pozo de Vargas. Siempre lo reclamamos en Ledesma, ya los padres murieron, y bueno, supongo que estarán juntos ahí. Yo le quería agradecer a Mirta, la memoria que tiene, la militancia que tiene, a Nora también, que nunca dejaron de ir, María Adela, Tati, nunca se olvidaron de la historia del interior del país, que fue muy difícil y muy distinta a la historia de represión en Buenos Aires. Ahí el poder económico sigue intacto, impune, y más ahorra en este gobierno. Este año va a ser dificilísimo en Jujuy, porque tenemos todo en contra para hacer la marcha de la Pobre, inclusive del gobierno de Provincia. Vamos a ver cómo hacemos. Yo creo que es un desafío importantísimo como sea llegar ahí. Muchas gracias, Mirta, y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.